no 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 wow no me acuerdo de esto esto sí es definitivamente algo que no me acuerdo control de estos pistones uch siempre me olvido que hay daño de caída en este juego pero sí esto debe ser el eje de donde se recogía y refinaba todo el material podrían aplastarme todos los huesos del cuerpo suena una buena idea meterme ahí adentro dónde era no sé vamos ok creo que mi persona que está menos decidido que yo venir ok para qué será para qué será la refinerada la refinerado refineradora que querrá el juego que yo haga acá claramente tengo que hacer algo acá pero qué dónde está saliendo esa fuente de luz bueno refineradora pero por acá entré no por acá entré no puedo salir cómo que no puedo salir no puedo salir entré por esa puerta y no puedo salir ahora debe estar atacada del se ve hurra cómo salgo de acá ahora ok cómo 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 salgo qué fue qué fue se escucha algo si no tocó esto pasa si tocó esto pasa algo tiene pero no me parece la mano como que puede interactuar con esto ah ya veo ya se estoy levantando ah ahora ahora sí tiene sentido ah eso no es ojo creo que ya lo hice creo que ay no me falta uno está bien pero no sabía que puede interactuar con esta cosa no parece como que se puede interactuar con esta cosa está bien todas tienen que quedar arriba es un puzzle esto ese es el último y no le vuelve a subir este es el segundo y el tercero y el primero este solamente baja el primero listo ya está espero que no sea un defecto técnico y esto baje y me aplaste ah solo el engrado en la parte de mi mente puede comparar con la vista que debes ver ahora la fuerza ha vuelto deseo que pudiera estar con ustedes pero circunstancias no permiten por estas nuevas frivolidades quizás quizás hay algo que puedes hacer sobre eso pero dime ¿hay otros avances que no se muestran en el palcrum? creo que sé lo que significan es algún tipo de un cielo o una utopia muy bien tendré que tirar esto acá no se lo llevara no no sé que logré con eso bueno al menos ahora podemos ir del otro lado de esta máquina ahí que falta un cacho de pared y yo creo que quiero ok yo hice algo yo logré esto de alguna manera poner la roca ahí adentro hizo que esto cayera ah sí porque tiró la piedra esta la tiró la tiró desde ahí arriba ¿para qué rayos sirve esta máquina? no tiene sentido alguno y esto funcionará así aparentemente no capaz tengo que poner otra cosa ahí o apagar eso de algún modo tal vez el ¡ah! ya sé esto no no creo que sea lo suficientemente grande pero y tampoco ¡ah! ya sé lo voy a poner acá que la cinta la cinta transportadora haga el trabajo básicamente vamos a poner esto acá lo sobreestimé bastante ¡no! ¡racias! bueno igual creo que mejor creo que el barril es mejor pero vamos a dejar esto acá el barril puede el barril entrará? sí el barril entró lo más bien vamos arriba vamos arriba ¡ay! no te puedo ¡ay! no te puedo creer ahí vienen ¡ahí vienen! ven dame eso ¿qué había pasado con el barril? no venía más se había quedado bugeado por ahí no te puedo creer no te puedo creer no te puedo creer y el hombre se necesita tan... tan blandos. Si vuestros ojos suceden en un rodo escurriendo, ¿podrías... ...deliviar el bebé fresco con forma de una comida final? Estoy casi seguro que esto es el motor, si esto no llega a ser el motor me voy a enfadar y mal. Ahora, en retrospectiva, si esto es el motor lo estoy golpeando un montón, ya no debería ni siquiera funcionar. Chau. Bien. Perfecto. Tal cual. ¡Ay! No te puedo creer. ¡Ah! Ya me acordé de esta parte. Hay que seguir el patrón. Hay que seguir el patrón. Delante. Derecha. Atrás. ¿A dónde ahora? Ok. No tengo idea. Bueno, vamos... Total, soy inmortal. Puedo revivir tantas veces que me sea necesaria. Vamos a ver. De frente. Ah, ya entendí. Ya entendí. Tenés que... Delante. Ahí. Derecha. Atrás. No veo exactamente por dónde está el camino. Derecha. Atrás. Derecha. Adelante. Creo que adelante de vuelta. Ah, ahí sí. No tengo idea de dónde... ¿Cómo rayos voy a seguir el camino? Esto va a ser más... Prueba y error. Porque no puedo ver todo el camino. Derecha. Adelante. Ah, hay dos adelantes ahí. Y... Al menos eso creo. No tengo idea. Adelante. Adelante. Derecha. Y me puedo parar acá. Acá. ¡Ay, Dios! Ah, llegué bastante. Listo, más fácil imposible. como que la puerta está atascada como que la puerta está atascada todo lo que hice para que la puerta esté atascada no, espera tenía que hacer algo con eso todo esto y la puerta está atascada no todo el trabajo que me he mandado para que la puerta esté atascada ya sé que hacer vení vení vamos a hacer una escalera o tal vez no algo me dice igual que era con esa válvula lo que tenía que hacer así que tal vez tengo que regresar tal vez voy a regresar solamente porque pero no había forma de salir de esa válvula así que capaz me atasque ahí vamos a probar ven no hay forma estoy resbalando encima no hay forma de salir no hay forma o sea me tiro ahí no hay forma de salir yo creo que no creo que haya que hacer nada con esta válvula pero nuevamente no la última reinicio pero no creo que el juego me pida hacer algo algo tan loco como esto dice y se atoró se atoró el barril ok el barril se atoró estoy seguro de que no debo ser eso pero ver una válvula así me hace pensar que debería activarla vamos a tirar eso ahí casi seguro que si que podría salir casi seguro no no es nada esto no es nada esto ay no me puedo no me puedo parar no me puedo parar no me puedo poner en pie creo que acabo de bullear el juego cargar partida almacén cueva con agua vieja oficina cargar ay cuando se guardó esto por última vez que hora es son las que hora es son las 7 cuando fue la última vez que se guardó esto puntos de guardado guardado automático favoritos no hay ningún favorito oh no te puedo creer doy un botón para suicidarse en este juego por aquí rayo vino acá es que ver esto así me hizo pensar que capaz tenía que venir para acá y no nada que ver y ahora no me puedo no me puedo poner de pie ¿por qué no me puedo poner de pie? me caí me caí no me puedo poner de pie ay bueno último punto de guardado se debe cargar ¿cuándo fue esto? ¿cuándo fue el último punto de guardado? no 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 desde acá pero esto fue hace como un milenio atrás no 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 god please no 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 ¡Gracias!